Se siente en el aire esta temporada Sentimos la paz y alegría Prendimos la estufa y la chimenea Algo hace falta El mejor regalo es la Navidad Vamos todos juntos a la par Y celebrar que nació el Rey Jesús En este día especial Más que nunca esta Navidad Vamos a encontrar un espacio en el corazón Para el Rey Jesús La gran causa de Él Nació el Rey Jesús La gran causa de Él Cómo ha cambiado las Navidades El regalar es más emocionante Que a la misma vez que se sante Algo hace falta El mejor regalo es la Navidad Vamos todos juntos a la par Y celebrar que nació el Rey Jesús En este día especial Más que nunca esta Navidad Vamos a encontrar un espacio en el corazón Para el Rey Jesús Para el Rey Jesús La gran causa de Él Nació el Rey Jesús La gran causa de Él La gran causa de Él Nació el Rey Jesús La gran causa de Él La gran causa de Él El Rey Jesús La gran causa de Él La gran causa de Él